Vivo en la tele y tenemos varios temas más para desarrollar en nuestro programa de hoy lunes. Vamos a hablarles, como les decíamos en el inicio, de la situación de la fábrica de Envidrio que se encuentra en la previa, en los preparativos para ser ofertada en un llamado público a interesados por adquirir la planta luego del cierre y liquidación ocurridos en el año 2021. Y si bien como unidad productiva está tasada en unos 20 millones de dólares, se plantea la posibilidad de poner la base del llamado a licitación en 7 millones y medio. Y ya hay algunos interesados, según se ha dicho, por parte de los encargados de este proceso, inversores de Argentina, de Chile, de Brasil, ya han mostrado un interés también de España. La reactivación desde el punto de vista ambiental es fundamental, según dijo el Ministro de Ambiente, Adrián Peña. Hoy no tenemos solución para el vidrio y la necesitamos de manera urgente, señaló en los últimos días el Secretario de Estado. Vamos a hablar sobre todo este proceso, en qué está la situación actual, cuánto tiempo requeriría para que la planta vuelva a estar operativa, de ser necesario. Bueno, en todo esto vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Desayunos Informales con Gabriel Ferreira, director de la Asociación Uruguaya de Peritos Síndico de Envidrio, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Ferreira, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo se llega a esta situación en la que se decide abrir este proceso de licitación? Igual, ¿cuáles son los aspectos centrales? Yo mencionaba algunas cuestiones que tienen que ver con la base, con el tema del total por el que está atasada la base productiva, la deuda también que actualmente tiene en vidrio, que es un tema obviamente fundamental a la hora de que venga algún interesado a hacerse de la empresa. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que ustedes están trabajando ahora para abrir este llamado a licitación? Bien, muy brevemente, el concurso de las sociedades que componen Envidrio, que sería Al Envidrio, Sociedad Anónima, que es de la licitación que estamos hablando, y Evigol, Sociedad Anónima, fue decretado en julio del 2020. Evigol logró un convenio de adhesiones con sus acreedores, pero no hacía Al Envidrio, por lo tanto en octubre del 2021 se decretó su liquidación. La justicia fue la que resolvió el concurso. Sí, sí, claro. Al no llegar a un convenio con sus acreedores al Envidrio, lo que correspondía en ese caso, el juez Leonardo Méndez, es decretar la liquidación. Y bueno, ahí el camino era que los acreedores que tienen garantías reales sobre prácticamente la totalidad de los bienes que compone la unidad productiva, salieran a rematar por separado, en este caso tenemos el Fondes, el BANDES y la UTE, o de alguna manera tratar de hacer un proceso en donde los acreedores prendarios estuvieran dispuestos a hacer una licitación de todos los bienes en conjunto y a su vez también tener el visto bueno o que nos acompañaran en este proceso la Intendencia de Montevideo porque los bienes están dentro de la Intendencia. Entonces, lo que de alguna manera hay consenso y esperamos en los próximos días presentarla al juez para que nos dé su visto bueno, es hacer un llamado de todos los bienes de la unidad productiva y que aquel inversor que resulte mejor postor tenga a su vez un comodato con la Intendencia de Montevideo para no tener que trasladar esos bienes del polo tecnológico industrial. Es una licitación que prevé un lapso de 60 días para que se presenten... Desde que hagamos el llamado, sí, la idea es tener unos 60 días. De todas maneras, en su momento cuando iniciamos estas conversaciones, la UTE nos recomendó pedir la ayuda de Uruguay 21, entonces a principios de este año los contactamos y ellos de alguna manera nos han acercado muchos inversores interesados en donde de alguna manera han ido a ver la planta, les hemos mandado la información relevante, por lo tanto, desde que hagamos el llamado y tengamos esos 60 días, igual todo este tiempo ha sido ganado porque ya hemos tenido contacto con potenciales inversores. Perdón, porque seguramente me perdí en la línea que usted explicaba. Lo de ANE en vidrio es lo que se estaba liquidando y lograron que todo eso junto sea parte ahora de este llamado. Correcto. Si bien hay dos sociedades que conformaban en vidrio, por simplificarlo mejor para la explicación, había un horno que estaba prácticamente agotado, que ya no servía, que era propiedad de Bigol Sociedad Anónima. Y el horno, que está prácticamente sin uso y toda la cadena de producción prácticamente sin uso, es la del en vidrio, que es la que estamos ahora haciendo el llamado a licitación. Yo les diría que lo relevante de la unidad productiva de lo que se conocía como en vidrio es lo que se está licitando ahora. ¿Y está la planta para trabajar? O sea, una vez que se es adquirida por algún interesado, ¿en un corto lapso podría volverse a producir en en vidrio? Sí, la idea es que desde que el inversor tome posesión de la planta, en 60 días pueda empezar con la producción de vidrio. Si bien se está haciendo una custodia y un mantenimiento de todas las maquinarias, el proceso del horno, del encendido es algo lento, entonces la estimación es que unos 60 días para tenerla en condiciones y empezar a producir es un plazo razonable. Los acreedores aceptaron que no se rematara cada cosa por separado para mantener la unidad productiva. Sí, correcto. Los acreedores tenían la potestad de decir, bueno, yo remato por mi cuenta y lo que de alguna forma todos fuimos, coincidimos en que lo mejor para mantener la unidad productiva, para el tema de que hablaban recién de un tema ambiental, de reciclaje del vidrio, de mantener la fuente de trabajo, era hacer este proceso en conjunto. Y ahora cobrarán en función, en un porcentaje de lo que se remate, digamos. Sí, eso fueron parte de las negociaciones, es decir, bueno, de los 100 que entren, ¿qué porcentaje le toca a cada uno? Pero si no se llegan, ¿no van a cubrir todo lo que se...? No, claro. Obviamente. No. Toda la deuda. Toda la deuda. Obviamente que uno tiene la esperanza de que se obtenga bastante más de la base que se pone, pero... Son 40 millones de dólares la deuda que hay ahora. Claro, no hay forma de cubrir el pasivo. ¿Está tasada en 20 millones la unidad productiva? La unidad productiva del envidio está en 20. La base va a ser 7 millones y medio, como decía yo. La base va a ser 7 millones y medio. La idea es que obviamente aumente, o sea, ustedes no querían poner una base muy alta para no perder interesados. Exactamente. Se trató de poner una base atractiva para tener puja, digamos. Eso es un poco lo que se pensó en el inicio y a su vez que el inversor, cuando traslada la inversión a su flujo, sea algo rentable también. Una duda que me queda respecto a los acreedores y no sé nada del tema, me puedo estar preguntando un disparate, es uno de los acreedores es el Vandes. El Vandes, por otro lado, está demandado, por ejemplo, con Aprole, porque tiene deudas con muchas empresas uruguayas producto de los negocios con Venezuela. ¿Hay esa triangulación de deuda, o sea, de tener la doble condición de estar debiendo y estar siendo acreedor? ¿Cómo se dirime? No, en este proceso es un proceso independiente, digamos. Lo que para nosotros en Alenvidrio Vandes Venezuela es un acreedor, comprenda, y en función del acuerdo recibirá un porcentaje de lo que se obtenga y bueno, después tendrá que ver las obligaciones que tenga Vandes por su lado, cómo las va a cumplir, pero no tiene nada que ver con el proceso. Digamos, pero que Vandes a su vez esté en falta y no esté pagando otras cosas que debía pagar, digamos, ese dinero que eventualmente le va a entrar a Alvandes por Envidrio no se puede proteger para que en definitiva las empresas uruguayas terminen cobrando lo que Alvandes les debe. Porque si no, estamos ante la paradoja que, digamos, las empresas que le deben a Alvandes paguen y eventualmente a las que Alvandes les debe no le paguen. El tema acá es que tiene garantías reales. El Vandes tiene una prenda del horno, entonces no se me ocurre un escenario en el cual no pudiera cobrar por la prenda que tiene sobre ese horno. Después con el dinero que reciba, las acciones que los acreedores del Vandes le quieran entablar, pero no va a ser dentro del marco del proceso concursal. No se puede asegurar desde este proceso que ese dinero que el Vandes cobraría vaya directamente a las deudas que tiene acá en Uruguay. Eso es independiente de este proceso. Es independientemente de este proceso. Era un disparate, entonces, lo que estaba preguntando. No lo sé, porque quizás a alguien se le pueda ahora iluminar y plantear algo en ese sentido, algún acreedor, y hacer alguna gestión. Pero, digamos, no va a ser dentro de la función nuestra como síndicos, sino que nosotros lo que queremos es realizar los bienes del concurso, pagar a los acreedores en el orden que marca la ley, y bueno, después cada acreedor hará lo suyo. Y si no se vende, o sea, se va a rematar igual, ¿no? Se van a rematar los bienes. Si no se consiguen, supongamos, el peor escenario, que uno entiende que no se va a dar, pero está dentro igual de las posibilidades, que nadie se presentara, ahí cada acreedor retomará la legitimación para seguir su camino y tratar de cobrarse, supongo yo, que haciendo remates de los bienes, con las dificultades que eso implica, porque en el caso de la UTE tiene prendas sobre generadores que seguramente le va a ser más fácil conseguir interesados en esos generadores, pero digo, después hay otros que tienen el horno, es mantener el horno, y el otro que tiene parte de galpones o maquinaria de fabricación de vidrio. Entonces, también el camino en solitario de los acreedores es muy difícil. Recién hablabas de las fuentes de trabajo, y eran alrededor de 100 trabajadores los que quedaron despedidos después del cierre en vidrio, en una entrevista con el observador decías que iban a ser unos 37 los que podrían volver a trabajar. Dos preguntas, si ese grupo de personas sería parte de los despedidos, si hay un acuerdo ahí, y por otra parte, ¿se puede trabajar con tanta menos personal que el que fue despedido? No, en realidad, cuando se da este proceso de liquidación, lo que nosotros hicimos fue una consulta entre los trabajadores para ver quiénes estaban interesados, en el caso de que hiciéramos un llamado de continuar trabajando en la nueva unidad productiva. Y ahí recibimos la conformidad de 37 trabajadores. Se van a necesitar más. Pero digamos, estos 37 son los que le aseguramos al mejor postor que están dispuestos ya para comenzar a trabajar en la planta, pero sí se van a necesitar más seguro. El tema es que hay gente que se hace jubilado, gente que está viviendo en el exterior o que tiene otro trabajo. Entonces, de alguna manera, sí va a ser necesario contar con mayores fuentes laborales, seguro, pero por lo menos aseguramos este mínimo de gente que conoce la planta y que sabe del oficio. Con esos trabajadores que estaban en la planta en el momento que dejó de funcionar, ¿qué fue ocurriendo? ¿Estuvieron que en seguro de paro se les pagó la indemnización porque dejaran de trabajar? ¿Cómo se subsanó esa situación? Porque además tenía un estatus particular porque era una cooperativa. Cobrar en este proceso no ha cobrado nadie porque, digamos, no han habido bienes, realización de bienes para abonar ningún tipo de deuda. ¿Y ellos no son parte de acreedora también? Son acreedores. En la medida que este proceso sea exitoso, eventualmente podrán cobrar algo, pero también existe la posibilidad de que no cobren nada. ¿Pero y por qué existe la posibilidad de que no cobren nada? Y todo va a depender de lo que se obtenga, de los ingresos, porque hay... Hay un orden para cobrar. Hay un orden para cobrar. En primer lugar, la mayoría de lo que se obtenga se lo van a llevar los acreedores perendarios que son los que tienen derechos reales. Después, hay un pequeño porcentaje que va a ir a la masa que lo primero que se va a hacer es pagar la energía eléctrica que ha brindado UTE en todos estos meses para que la planta pueda seguir haciéndose el mantenimiento. A su vez, bandes y fondes han puesto dinero para la custodia, para la vigilancia, hay que reembolsarle también ese dinero. Entonces, hay cosas que hay que pagar y después de eso se pasará raya y si diera dinero se pagará a los trabajadores. ¿El trabajador puede, perdón, podría eventualmente hacer un juicio? O sea, reclamar lo que le corresponde, su despido. No, lo que le corresponde está reclamado, está en el expediente, está verificado, pero para que pueda cobrar tiene que... Tiene que haber dinero. Hay un orden de cómo pagarlo. Entonces, si hay dinero, van a cobrar, sí, y ese es el objetivo. Todo va a depender de esta base que nosotros estamos haciendo lo que más se obtenga. De todas maneras, nuestro principal objetivo en este caso fue garantizar fuentes de trabajo. Entonces, de alguna manera, a todos se les dio la posibilidad de tener participación en este nuevo proceso y garantizar el trabajo. ¿Y en cuánto tendría que venderse para que se pueda contemplar toda la deuda, incluyendo a los trabajadores? No me animo a hacer ese cálculo, no lo tenemos hecho. Es bastante por encima de la base que estamos pidiendo. Es por encima, sí. Claro, y hablamos de interesados, o sea, ¿hay interesados reales? Se hablaba, usted mencionaba de distintos países, de Chile, Brasil, Argentina, España también, o sea, ¿qué tan firmes son esas manifestaciones de interés? Bien, han venido técnicos de las empresas brasileras, argentinas y chilenas que estaban interesados. Eso también nos dio cierta tranquilidad porque, en general, quien viene a ver los bienes es habitual que te lo tire un poco abajo, ¿no? Y eso no se dio, digamos, se vieron gratamente sorprendidos del estado de conservación de las cosas. Y, a su vez, en el día de hoy también recibimos una carta de interés de un grupo español también interesado. Ahora, cuando termine esta entrevista, tengo un Zoom con una empresa chilena también. Entonces, optimismo en este proceso hay, se nota que hay una necesidad en el mercado de los envases de vidrio de buscar una solución, por lo tanto, la esperanza la tenemos. ¿Y por qué si es viable en vidrio fue un fracaso tan notorio? Bueno, entiendo también que fue muy difícil para los niveles de endeudamiento que tenía en vidrio hacer una propuesta que pudiera garantizarles a los acreedores el repago y, a su vez, garantizar el funcionamiento. Pero, ¿cómo había llegado a esos niveles de endeudamiento? Bueno, cuando se crean y se estableció la fábrica, la verdad que los niveles de endeudamiento son muy altos. ¿Con todos los préstamos que tuvo para la creación de la cooperativa? Para los puestos para la creación de la cooperativa son, sí, sí. Son muy elevados y creo que hacía inviable cualquier propuesta que pudiera lograr poner en funcionamiento hacer un convenio. O sea que ya a priori, cuando se crea en vidrio, las posibilidades reales de que se pudiera hacer frente a la deuda para su creación eran muy bajas. O sea, más allá del tema de la gestión, que también fue muy cuestionado en su momento, el tema de un problema de gestión. Sí, el problema que se nos dice desde la gente que administraba en ese momento, también nosotros tomamos conocimiento, más allá del conocimiento de prensa que podíamos tener antes, en julio del 2020, ya con las plantas cerradas. Pero los motivos que aducen del estado de insolvencia en que se encontraba era que el horno de Bigol, el horno 1, se estaba agotando, se decide hacer la creación de ese segundo horno para que de alguna manera la línea de producción nunca finalizara y la construcción de ese segundo horno llevó más tiempo del pensado, entonces tuvieron un desfasaje, un parate en la producción que nunca pudieron revertir. Esa es un poco la explicación del lado de la empresa. Por lo que usted dice, si hay varias empresas interesadas, si es un buen momento internacional para un negocio de este tipo, más allá de que entiendo que no quiere anticipar nada, la expectativa está en que la cifra esté más cercana a los 20 millones, por lo pronto, de que está atasada la unidad productiva, que los 7,5, que es el punto de partida. No creo que lleguemos a los 20, no, sinceramente no creo. ¿Cuál sería la explicación de que si hay varios grupos inversores que están pujando por algo que vale 20 millones de dólares o que por lo menos está atasado así, terminen en competencia dando menos dinero que ese? Capaz que estoy yendo conservador y en una próxima oportunidad, dentro de 60 días, vemos que estaba cerca de los números que tú decís, pero prefiero en este caso no aventurarme, ponemos la base, sinceramente con que se presentara uno por la base, no digo que nos daríamos por satisfechos, pero sería por lo menos la posibilidad de continuar la posibilidad. Si se da eso, ¿qué es lo que se cubre con la base? De los deudores, de los acreedores, debía decir. Y seguramente, bueno, el gran porcentaje se va a ir entre los acreedores que tienen prenda y después con el porcentaje remanente se podrán cubrir los gastos que se han tenido ahora de energía eléctrica, de vigilancia y quizás de un pequeño remanente para distribuir, pero va a ser muy poco. De acuerdo entonces a cómo funciona el sistema, más allá de este caso, los acreedores van cobrando de a uno todo lo que se le da deuda. No es que si tenemos 10 pesos para repartir, se reparte proporcionalmente en relación a las deudas que había totales con cada uno, sino que, bueno, pasa el primero, cobra, pasa el segundo, cobra y los trabajadores quedan para el final de la cola. ¿Eso funciona así? Hay de alguna manera acreedores que tienen coronita, que son los acreedores con privilegio especial que tienen la prenda. También están los créditos contra la masa, que son los que van a cobrar después, que son aquellas obligaciones que se generaron desde julio del 2020 hasta ahora y que no hayan podido pagarse. Y después venimos con el orden de los privilegios que marca la ley, que son los privilegios generales, en donde estarían los trabajadores, en donde estaría el Banco de Previsión Social por las Deudas Personales, DGI, y después de esos privilegios vendrían los acreedores comunes. Entonces, no es que estén al final de la cola los trabajadores, pero sí hay algunos que vienen antes y de alguna manera también se ha priorizado dentro del pliego de donde se les dio la posibilidad de continuar trabajando. Entonces, se hizo prioridad en mantener las fuentes de trabajo mucho más allá del eventual cobro que pudiera haber, que no descarto que es importante también. ¿Cuándo abren la licitación? Esperamos en esta semana o a más tardar la que viene estar presentando el pliego para que el juez nos lo autorice y en ese caso hacer el llamado y les estaré comunicando inmediatamente eso y a partir de ahí unos 60 días. Ahora, de la famosa velita del socialismo que Mujica quiso hacer en Envidrio, lo mejor que podría pasar es que una empresa privada de otro país venga, ponga dinero, la compre, la haga funcionar, y el Estado cobre una parte de lo que se le debe, no toda. Eso sería el mejor panorama que nos puede pasar hoy de aquella velita al socialismo. Yo creo que lo que no podemos hacer es empecinarnos en intentar obtener algo en función de las deudas que hay, sino que obtener algo en función de lo que las cosas valen. Entonces, no quiero meterme en consideraciones políticas porque cada proceso es independiente y de repente hemos tenido también otros en donde, por ejemplo, en el caso de Molino, Florida, la cooperativa de trabajadores hace cuatro años que está gestionando el molino y está funcionando bien. Cada proceso es independiente, en este me parece que no había posibilidades de continuar por parte de los trabajadores y que el mejor escenario es obtener algo por lo que las cosas valen y no por lo que se debe, y bueno, y aparte por todos los beneficios que dijimos del tema ambiental también. Bien, Gabriel Ferreira, director de la Asociación Uruguaya de Peritos, síndico de Envidrio, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas jornadas. Hacemos, amigos, la última pausa en desayunos.